Hoy les voy a explicar cómo se cambia la bomba del agua de un pointer, igual yo les voy a mostrar la forma de cómo yo la cambio, la otra forma hay muchos que quitan la banda de tiempo, a mí se me hace un poco más complicado pues pero ya cada quien trabaja como se le hace más a gusto y trabaja mejor, yo les voy a explicar cómo la quito yo, bueno aquí lo primero es quitar esta banda, para quitar esta banda hay que aflojar el tensor, que el tensor viene siendo este de aquí y este es para que le metan un dado 15 milímetros o llave 15 milímetros, yo en este le meto este maneral Este maneral es el que le meto yo, ya lo metí y ya no más ahí le doy para acá, para este lado y pues allá afloja la banda igual dejen ahorita quito la banda y lo que sigue, bueno lo primero antes de quitar la banda hay que aflojar la polea de la bomba del agua, hay que aflojar la polea, está por acá abajo y de hecho ahí van a ver que está goteando, miren cómo está goteando ahí porque vean cómo está goteando la bomba del agua y pues hay que quitar los tres tornillos estos de la polea que son para llave allen y son 6 milímetros ahorita dejen aflojo esos, quito la banda y ahorita les sigo explicando qué más sigue miren ya quité la banda, quité la polea de la bomba del agua y también quité la de la dirección también se me pasó a decirles que hay que quitar esa polea porque vamos a ocupar quitar la bomba de la dirección igual para quitar los tres tornillos son de para llave de a media, son de estos y ahí está quitada la polea de la bomba de la dirección y la de abajo la de la polea de la bomba del agua y ahorita ya para quitar la bomba de la dirección hay que quitar este de aquí, este de aquí el que se ve aquí de atrás, también este de acá y otro que está por acá, no se alcanza a ver, pero está por acá acá en la partecita está de acá de abajo y de acá atrás igual también son para llave de a media y ahorita quitamos esos cuatro y la bomba hay que sacarla, va a estar un poco forzada porque si se fijan aquí tiene como un bujecito, este es cuando apretan este tornillo el buje lo avienta y apachurra la bomba igual la sacan más o menos ahí dándole fuerza o aquí le meten un desarmador, le meten un desarmador y le avientan para allá la bomba y pues ahí la van sacando bueno ahorita dejen quitar esos tornillos para quitar la bomba y te les sigo explicando qué más sigue bueno miren, ya aquí ya está quitada la bomba de la dirección yo nomás la hice para acá a un lado, no hay necesidad de que le quiten las mangueras ni nada nomás háganla para un lado pero tratando de que no vayan a quebrar alguna parte yo la puse aquí abajo de esta manguera porque si la dejo aquí arriba puede que quebre este pedacito de aquí del radiador para que también tengan cuidado donde la acomodan ya ahorita lo que va a seguir es quitar esta base para quitar esta base vamos a quitar estas cuatro tuercas una, dos, acá abajo están las otras, tres y cuatro son esas cuatro tuercas y son para llave de a media ya ahorita dejen quito esa base y ya les sigo explicando qué sigue miren, ya quité la base, aquí está la base está la base que va ahí y pues ya vean cómo se ve ya aquí les iba a decir esto, miren, si se fijan aquí donde va la banda del tiempo, el plástico no deja que se vean esta parte de aquí de la bomba ahí aquí se alcanza de un tornillito miren este es un tornillo y hay otros acá, de esta parte de adentro por eso ya la otra forma es quitando pues la banda de tiempo los plásticos estos pues y todo pues desarmarlo de la banda de tiempo para poder quitar la pura bomba o ya la otra es hacerle así como le hago yo y a mí se me hace más fácil así digo ya cada quien ahí pues le hace como como se da a entender pues como se le hace más fácil ya de aquí ya lo que sigue ya nada más es quitar este tornillito de aquí porque ese tornillito agarra la tapa esta de plástico bueno es una tuerca, es quita la tuerca y ya quitan la tuerca y va a salir este tornillito que viene así es que es tornillo pasado este es un tornillo pasado quitan la tuerca y ya va a salir este tornillito de atrás este y ya nomás es quitar las mangueras que viene siendo esta, esta y la de abajo la que va en el termostato y ya es quitar este, este, este y este son para llave 11-16 o un dado es quitar esta tuerca granota que se ve aquí es quitar esto, esto completo y acá igual, tienes que quitar esta tuerca sale el tornillito así completo sale esta parte con todo y el tornillito este y ya quitando esos cuatro ya sale toda la base completa de la bomba ya digo ahorita que la saque ya les explico aquí afuera como está y este, bueno dejen, sigo desarmando ya lo último y ahorita les explico, este, ya lo pues ya lo que viene siendo lo último como quitar la bomba bueno miren, ya aquí me trajeron la bomba nueva yo la encargué con todo y la base porque esta, ya las tomas estaban muy podridas las tomas de agua, estas tomas van pegadas en la base de la bomba del agua la pura bomba del agua viene siendo esto hay que quitar estos tornillos de aquí se quitan estos tornillitos que son 10 milímetros estos que van aquí alrededor y sale nomás esta pieza, esta viendo siendo la pura bomba y esta es la base o la caja de la bomba y pues esta estaba bien podrida más aparte también la toma esta, estaba bien podrida miren, ya estaba bien podrida y también la pedí igual esta la quise quitar y si se fijan se caparon los tornillos estaban capados los tornillos de que estaban bien llenos de sarro y todo y se caparon este y aquí está la bomba nueva si fijan viene pues completita la compré así completita con toda la base así me llegó ya nomás ahorita antes de que la pongan chequen que estén este, denle una repretada a los tornillos estos porque a veces vienen un poquito flojos yo ahorita les di una repretada y tres o cuatro vienen un poquito flojos ya nomás les di, nomás no le den tan fuerte porque los van a tronar los tornillos este, y pues me venían sus ligas nuevas aquí también les recomiendo que le cambien la liga que va aquí estas ligas van aquí estas ligas van aquí y la otra la del termostato bueno donde va la toma del termostato este, también llevan una liga si no le ponen la liga puede que les va a quedar este tirando poquito anticongelante por ahí pero esta liga va aquí igual primero la liga se pone acá se pone primero la liga y ya luego se se pone la la toma esta esta es la toma la toma se pone ahí para que con la liga se lleve bien igual te ya le voy a comprar unos tornillos para ponerlos aquí porque pues los de acá se caparon igual te le voy a sacar unos de estos espero que no se capen dos para estos mismos ponerlos aquí luego son la misma medida este y bueno ahorita nomas dejen armo y ya les explico lo de la purgada igual para armar nomas usan el procedimiento inverso y ya nada más este que les iba a comentar ah también antes de poner la bomba la caja de la bomba denle una buena limpiada aquí aquí si fijan yo todavía no le limpio pero aquí denle una buena limpiada con una ceguetita o este pues si con una cegueta o alguna este cúter o algo así alguna navaja limpienle aquí bien bien quítenle todo lo que tenga de suciedad y ya luego con una lija una lija como esas de de agua yo pues yo les digo un grano 320 por ahí más o menos con ese denle una lijadita y ya para que quede limpiecito y siente bien la liga nueva bueno dejen un armo y ahorita les explico lo de la lo de la purgada bueno miren pues ya acabé de armar ya acabé de armar les quiero explicar lo de la purgada para purgarlo hay que quitar esta manguerita de aquí la quitan y le echen al anticongelante ya que se llene el botecito este ya que se llene eh quitan la manguera y a esta de aquí le empiezan a apachurrar le empiezan a hacer así le empiezan a hacer así en la manguera y a lo mejor van a escuchar así como burbujas aquí en el botecito van a escuchar como burbujas o hasta en la manguera esta cuando la desconecten van a empezar a escuchar burbujas quiere decir que está sacando todo el aire y puede que vean que de aquí el nivel va a empezar a bajar ya que vean que empieza a bajar le vuelven a rellenar le vuelven a rellenar y le siguen apachurrando le siguen apachurrando hasta que por esta manguera saque agua entonces si se fijan la voy a quitar para que vean como saca agua bueno anticongelante vean ahí está tirando el anticongelante vieron ahí ya sacó ahí ya sacó este ya sacó el aire así es como le tienen que hacer para purgar estos carros porque si ustedes nomás le echan el anticongelante y le dejan esta manguera desconectada y se esperan solito hasta que saque el aire se va a tardar un montón ustedes tienen que forzarle aquí apachurrándole esta manguera así como que bombeándole apachurrándole tienen que forzarle el aire que saca que salga que salga y así lo van a purgar más rápido les digo ya que empiecen a ver que ya por aquí empieza a sacar agua y ahora si ya ponen la manguera le rellenan lo que le haga falta y ya lo echan a andar hasta que prenda el ventilador y debería de prender ya el ventilador si ven que no prende ya está el carro muy caliente y de plano no prende ya se pasó de la mitad la temperatura y que no prenda el ventilador lo apagan un rato le vuelven a quitar se pena que se enfríe poquito le quitan el tapón igual vuelven a quitar la manguera esta chequen que ya no tenga nada de aire le vuelven a apachurrar y que y vean que ya no tenga nada de aire si ven que le que le quitan y la apachurran y no sale nada de agua quiere decir que le quedó poquito aire le siguen igual apachurrando le rellenan le siguen apacharrota que salga agua otra vez la vuelven a poner este le tapan y lo vuelven a echar a andar el carro y ahí debería de quedar ya al 100 ya prender prender bien el ventilador y todo igual lo echan a andar que prenda el ventilador y esperense que se apague el ventilador y ahí quiere decir que ahí fue el carro y ahí quedó y pues bueno eso sería todo espero les haya servido el video de algo igual sirvió si el video les sirvió de algo o les ayudó en algo me ayudará mucho suscribiéndose a mi canal y si tienen alguna duda o comentario pues se manejan en la caja de los comentarios y pues bueno gracias por ver el video